Sí, la verdad que sí, hoy antes de largar, en tono de broma, lo decíamos con los grises que hoy si ganaba alguno de nosotros, bueno, iba a quedar para la historia. Y bueno, por suerte se nos pudo dar, nos habíamos preparado bien, pero está, a veces, por más que te prepares bien, ganar es difícil, ¿no? Y venía siendo esquivo el triunfo en esta temporada, por más de que habían hecho muy buenas competencias. Sí, había estado bien, las primeras, después me sentí más o menos. Bueno, volvimos, revivimos algunas cosas con el entrenador y bueno, volvimos de vuelta a encontrar el camino y bueno, seguimos en buena forma, ¿no? Hoy una prueba dura, porque aparte el tiempo también lo hizo dura. Sí, ya lo sabíamos desde ayer, o desde hace día vimos que iban a dar lluvia, cómo era el circuito, que habían cambiado las llegadas, sabíamos que iba a ser dura. Una carrera muy linda y que, bueno, la gente que está bien intenta hacer daño para sacarle provecho a lo duro, al viento, a la lluvia y todo, ¿no? ¿El equipo lo trabajó bien durante todo el circuito? Sí, a pesar de que somos cuatro, corrimos muy bien, bueno, al principio le habíamos borrado una fuga, como decimos nosotros, pero cubrimos el hueco rápido, después veníamos corriendo bien, dos, tres en la fuga, así que, bien de bien. Bueno, y en el tramo final, premios printers, se escapan, se la juegan y después el pelotón se le venía y sin embargo supiste aguantar. Sí, primero pensé que íbamos a llegar, después vi que se nos venía, que iba a ser difícil, cuando vi que el mellizo de la armonía partió en el último repecho lo seguí y, bueno, vi que seguíamos con Lu y yo sabía que si llegaba hasta el pie del otro repecho, que quedaría al más o menos 700 metros, si llegaba con un poco de luz, tenía grandes chances de llegar a la raya porque venía bien y, bueno, es lo que hice cuando vi que llegamos a esa parte, bueno, me tiré a fondo, como dicen, y, bueno, se me dio para llegar, ¿no?, con Lu. Ahí viste que era el día. Sí, ahí vi que ya si me llegaba en esa distancia con hueco, siempre están los nervios, ¿no?, uno intenta no mirar para atrás porque, y, bueno, partí y vi que partí firme y, ya, cuando miré la última vez faltando 100 metros, vi que me parecía que había luz y, bueno, arranqué a festejar nomás. 41 años organizando esta gran prueba, que es una de las más importantes del calendario de ruta, un club con mucho sacrificio, con mucho trabajo y se les dio, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos? Al saber que, bueno, que han hecho historia, que hicieron historia y que hiciste vos historia hoy. Y sí, se me pasan dos cosas, primero, en el tema del club, que ellos se lo merecen más que nadie, ¿no?, sé cómo trabajan, cómo hacen las cosas y, bueno, poderle dar esta victoria es algo muy importante. Y, bueno, y en lo personal, antes de correr por el San Antonio, o ahora más que correr por el San Antonio, es una carrera clásica que queda en historia, que tiene su librito de los ganadores, uno como ciclista, bueno, siempre quiere estampar el nombre, ¿no?